Con un cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas y nadie lo buscaba y nadie lo planeó así, en el destino estaba que fueras para mí y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz, pero por mí no se ha piado de mí y se ha piado de mí y se ha piado de mí como la lluvia en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas y nadie lo buscaba y nadie lo planeó así, en el destino estaba que fueras para mí y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz, pero por mí no se ha piado de mí y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz, pero por mí no se ha piado de mí no se ha piado de mí no 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 Un, 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 un Gracias, gracias Nos ha dedicado esta canción de Rayleigh Ahora vamos a continuar rápidamente con José, José